A ver si les mandamos un poquito de calor para allá, Felipe, Juan. Bueno, gracias Fernando. Como lo habíamos dicho en el bloque anterior, estamos con los hermanos Proens, los hermanos chilenos. Nos han anticipado este invierno boliviano, hombre de Copiapó. ¿Qué pasa con el clima? Estamos clavados acá en Fiambalá. Jaime, ¿qué pasa? Era algo que yo siempre supe, desde los cuatro años que se corre el Dakar, acá era una probabilidad muy grande que estas tormentas se aproximaran. Siempre en el verano este efecto del invierno boliviano se produce. Tuvimos la suerte que ningún año cuando cruzamos la frontera se dio, pero hoy día, Diosito, parece que no nos quiere dejar pasar, porque las condiciones son realmente complicadas. 16 grados bajo cero arriba en el Paso San Francisco. ¿Cuánto? 16 grados bajo cero. Así que le pedí los calzoncillos a la abuela, todo para salir mañana. Nosotros nos trajimos para 16 grados bajo cero. Se van a llegar a... se les va a congelar todo. Gracias, gracias. Bueno, ¿y Felipe? Aquí preparándonos también, estamos expectantes, no sabemos qué va a pasar. Supuestamente se suspendió la especial, pero vamos a hacer el enlace. Todavía no dan los horarios de salida ni nada, pero si hay algo seguro es que frío vamos a pasar, porque hay nieve y también va a ser un poco complicado el manejo, porque en las motos andar en nieve la verdad que no es muy grato, hay que andar muy concentrado. Y el hielo, se forma hielo cuando es bajo cero, y ya en otras carreras hemos visto accidentes que la moto se va. Sobre todo en motos, muy peligroso. Se pone un poco peligroso. Claro, nos decían que el problema está un poco del lado de la frontera chilena, cuando está mezclado el ripio con el agua, que obviamente por la baja temperatura se congela, y ahí se torna complicado, ¿no? Es cierto, porque todo el lado argentino está pavimentado, es una muy buena carretera, y el lado chileno, Vialidad, solamente tiene ripiado y máquinas. ¿Y qué habla con el presidente? Bueno, ojalá que... Que asfalte del otro lado. El gobierno regional, que asfaltemos del otro lado, sí, pues es un paso muy popular, muy importante, y en este momento esta gran ciudad que es el Dakar, estamos a brazos cruzados esperando que va a pasar mañana. Ahora se hace desear, ¿no? Pero nos decía la gente de la organización que están buscando alguna otra alternativa. Ustedes que conocen la zona, ¿cuál es la alternativa que tenemos? La verdad yo no estoy muy seguro, porque está la alternativa de pasar por la Serena, que está lejos, está el paso Jama, que también está muy lejos, y el otro paso que tenemos acá, que es Pircan Negra, la verdad que no sé si está abierto, porque si está cerrado... Ese sería el paso. Claro, pero si está cerrado San Francisco, Pircan Negra también debería estar cerrado. Pircan Negra debe ser peor, porque creo que hay menos camino asfaltado, es más tierra y más ripio, si hay nieve, hielo y agua... Es cierto, o sea, el paso San Francisco es el que está realmente habilitado, el otro paso es un paso un poco menos popular y por ende menos preparado para este tipo de condiciones. Entonces yo lo veo bien complicado, como decía Felipe, irse a Jama, por donde pasamos el año pasado, está casi a mil kilómetros, que caemos en Calama, son cinco mil metros de altura, y Serena también está un poco lejos, no sé cómo van a resolver este tema. El problema es que nosotros tenemos que subirnos a las motos sí o sí mañana, y no sé qué va a pasar. Vamos con nuestras botellas de oxígeno. ¿Allí van botellas de oxígeno ustedes? Nosotros que somos flacos, tenemos poca carne, yo voy vestido con una polera bajo, larga, térmica, voy con otra polera, voy con una cortaviento, voy con la chaqueta de moto, voy con otra arriba, y con una parca. O sea, voy con... ¿Vos, Felipe, llevas todo eso? Sí, no, un poco menos, la verdad, pero llevo buena ropa, bien abrigada, y llevo oxígeno también, porque llevamos a 4.700 metros, y la verdad que te empieza a dar sueño, es muy duro el paso, y más ahora con las condiciones que está. Y ahí le puede faltar un poquito más, por la edad. Sí, pues claro que le falta el aire, de hecho ya se le está cagando un poco. O sea, no se me ha cagado tanto el aire, es más, yo lo quería decir públicamente, en estos cuatro días que llevamos a Argentina, se podría decir que el que ha mandado en la parte argentina ha sido... Yo. Curiosamente ayer terminaron 41 y 42, respetando hasta los números, ¿qué hacen? ¿Se ponen de acuerdo? La verdad es raro, porque cada uno está andando a su ritmo, y la carrera nos junta, obviamente nos vamos cuidando la espalda y todo, pero la verdad no forzamos eso, se va dando natural, así que eso también es bueno, porque es entretenido. Pero tírame flor y dí que el viejo está andando bien. Está andando bien, pero es que la carrera es larga, entonces yo quiero que aguantíe ese ritmo. Vamos, tocayo. Bueno, y la etapa de hoy, ¿cómo fue Fiambalá? Hoy, mira, ayer y hoy día, muy difícil, tenemos la suerte nosotros de ir en puestos de avanzada, dentro de los 30, dentro de los 40, y ese es otro tipo de carrera, nosotros llevamos 40 huellas, donde la tierra, el FESFES, hace que es complicado el tema, pero no tanto, uno puede llegar a buen término, el problema son de los 50 para atrás, que se encuentran con otro terreno, y yo me pongo en el lugar del que va 100, debe sufrir, pero una enormidad. Las pistas han estado muy complicadas, la temperatura ayer era insoportable, y llegar hoy día a Fiambalá ha sido un logro, siempre Fiambalá es una de las etapas complicadas del Dakar. Aparte, Felipe, tuviste un problema en los últimos kilómetros, muy raro que pase, pero se le voló la antiparra. Algo que no me había pasado nunca, la verdad, en todos los años que llevo corriendo en moto, iba en la recta final, 10 kilómetros antes de llegar a la meta, iba con la moto a fondo, y miro hacia atrás para ver si venía algún piloto, y en eso que miro atrás se me vuela la antiparra, miré que quedan 10 kilómetros, y dije no, no voy a parar a buscarla, porque es mucho tiempo perdido, abrí el bolsillo de mi chaqueta. ¿Ahí la encontraron? Ahí la tengo, te la cambio por unos cancioncillos largos de la abuela, te la cambio. La mía es harto mejor que esta. Ay, bueno. En este momento... No tenemos presupuesto, Fox Sport no da para motos profesionales. Vamos a hablar con la cámara, aquí estamos en unas condiciones, realmente he comido más tierra que cuando ando en moto, y todo el equipo que está atrás, Nat, todas las chicas, todo el mundo está ocupando esta antiparra, porque realmente la tierra no se aguanta. Felipe. Ahí va otra. Y siguen cayendo. Sí, Fernando, te escucho. ¿Cómo es que ustedes están con camperas y ellos están así con esas chombas, con brazos descubiertos? ¿Qué temperatura hace ahí? No, no, no. No, no, está bajando la temperatura. Yo te voy a explicar lo que pasó. Nosotros tenemos la Sámaroc acá al lado donde teníamos nuestras camperas. Y estos dos buenos señores vinieron caminando de su casilla hace media hora charlando. Muy temprano, sí. Y la temperatura empezó a caer y se han quedado así con la camiseta del equipo. Por eso no es que nosotros somos... ...los auspiciadores, porque son los que hacen posible que estemos acá, así que hay que haber. Camperas también con los auspiciadores. Sí, pero es que en ese momento hacía calor. Bueno, Fernando, bueno, Felipe, Jaime, muchísimas gracias por acercarse realmente. Mañana entramos en terreno local sin correr, pero esperemos que en Copiapó lleguen esas cajas de uvas que tanto han prometido. A los mejores del mundo. Papá, acuérdese de las cajas para llevarle a todo este equipo porque si no nos van a hablar y nos van a criticar. Unas cajas bien bonitas de las mejores uvas para que no hable mal la gente de Fox Sport y se lleguen a hinchar de tanta uva que coman. Y tenemos, papá, tenemos dos chatas, así que las podemos cargar sin problema. Gracias, chicos. Saludos a todos. Saludos allá en el estudio también. Bueno, Fernando, volvemos con vos, terminamos acá y en un ratito tenemos más invitados.